Bueno, estimados participantes del informado de Prospectiva, Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Gestión para Resultados en el Desarrollo, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, vamos a empezar al módulo número 4. Este módulo es básicamente planificación territorial integrada y gestión integral del territorio. Como todos conocemos la planificación no solamente es de las instituciones o de las empresas, sino sobre todo se realiza en determinada área geográfica y no siempre este factor geográfico ha tenido la importancia suficiente y se consideraba que era casi como una constante o un factor que es similar en todos los casos, si no es así. Los territorios son tan importantes en el planeamiento que definen las culturas. Miren, una cultura, por ejemplo, como en el toro, donde digamos todo es congelado, exige características y adaptaciones totalmente distintas a otras culturas que se desarrollan en zonas desérticas. Y lo mismo podríamos hablar de las zonas de reserva. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchas expresiones culturales distintas en distintos pisos artiturinales del país. Entonces no podemos hacer una planificación semejante para territorios tan diferentes. Este módulo y el módulo siguiente que es la aplicación a través de instrumentos como la zonificación económica ecológica o el plan de ordenamiento territorial que ya están formados en las durillas peruanas son fundamentales para poder operar distintos tipos de planes, principalmente los planes concertados de desarrollo regional o también los planes locales concertados. Adicionalmente, estos tipos de planes, planes sectoriales, tienen que ir asimilando o desarrollando otro elemento importante del planeamiento que no ha sido muy considerado en el país y que es el manejo de la cartografía y sobre todo de los mapas en los planes. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un plan nacional que, desgraciadamente, tiene tres o cuatro mapas de muy mala calidad, podemos decir, porque la participación de las ciencias cartográficas ha sido muy digital. Este módulo trata de ver todos los desarrollos que tengamos en esta temática. Con ustedes quiero presentar a la máster en ciencias, Grace Benítez Villavicencio. Ella es ingeniera agronó, geógrafa, y tiene un máster en planificación integrada en el desarrollo rural y en la gestión del ambiente de la Universidad de Lérida, que es en España. Ha trabajado en distintas instituciones funciones y, fundamentalmente, también como sugerente de planeamiento en el gobierno regional de Cagla, y actualmente es la gerente general de Proyece Caprán. Dejo con ustedes a la máster en ciencias, Grace Benítez. Bienvenida. Un aplauso. Buenos días. Buenas noches. Ahora sí están atentos, están despiertos. Bueno, este módulo, como bien lo manifiesta, nuestro amigo Henry, básicamente es poder orientar el tema territorial en los planes. En el camino vamos a poder identificar cómo debería exaltarse este tema, si es un tema aparte, si es una variable adicional o si es algo intrínseco que debe regresar a los planes de desarrollo. Con ello, pues, vamos a dar inicio a la imposición. ¿Me puedes decir si te vas a hacer? Sí. Ya. Trataremos de que este módulo, que consta de un martes, el jueves, el sábado, tendremos la participación, vía Skype, de un colega que llevó la misma maestría que yo, de la educación anterior en España, pero que actualmente está haciendo un doctorado en Marruecos en Marroquil, trabaja para el gobierno de su país y nos explicará en vivo y en directo un plan de desarrollo de Marruecos, para poder ver las similitudes y las diferencias que tienen ellos en cuanto a la participación con nosotros. No siempre es bueno comparar un poco. Bueno, el tema es planificación terterial integrada, gestión integral del territorio. De repente, para algunos es un tema nuevo, otros están a que se reciben, otros simplemente quisieran complementar lo que ya conocemos. Vamos avanzando. Este módulo está transformado por cinco unidades, pero es un dividido en cinco unidades. Dos llevaremos el día de hoy, dos llevaremos el día jueves, el día sábado, en teoría que vamos a llevar una sola, pero va a ser dividida el día sábado y el siguiente martes. Porque el día sábado, en la tarde, dentro del profesor que también tiene cuáles aportes quedan. Bueno, entonces, trataremos introducción a la participación integrada, conceptos generales de base para la participación territorial, enfoque de sistemas, sistema territorial integrado y etapas del proceso de la planificación integrada. Yo les pregunto, aquí vamos a estar todos participando. Les pregunto, ¿todos son planificadores? ¿No? Algunos de repente ya saben que se han diplomado justamente porque quieren dedicarse a esa labor. Algunos de repente ya son planificadores de sus labores. Pero la pregunta es en todo caso. No, de repente no todos somos planificadores, pero todos realizamos planificación. Todos planificamos día a día, ¿verdad? Es más, para estar aquí a las seis y media, a ver si que a las seis y media, para estar aquí a las seis y media desde el lugar donde ustedes se encontraban, desde la taxi, el trabajo, etc. Lo primero que pensaron es, para llegar a las seis y media, ¿en qué movilidad hay? El transporte público, el transporte privado, mi taxi, un metropolitano. Segundo, ¿cuánto invertiré para llevar? De repente, si tomo atrás solamente pierdo más. Si me llevo un metropolitano, bueno, mi tarjetita. ¿Qué más? ¿Qué cosas debería tener en cuenta para tener aquí? De repente, su cuaderno, su tapicero, su libro de apuntes. Y sobre todo, buen humor y muchas ganas de participar. Si entonces hablamos de planificación, y diariamente nosotros, de manera infinita, de manera natural, planificamos el día a día, vamos a planificar también de sabor. ¿No? Antes de ello, quiero compartir con ustedes una frase, ¿no? Cada vez que usted planea, se arriesga, fracasa, revalúa o hace ajustes. Está disponiendo de otra oportunidad para volver a empezar, solo que en mejores condiciones que la primera vez. Nos dice Maxwell, ¿no? Yo sé que en el módulo 3, en el módulo 2, en el módulo 1, usted ya ha aprendido todo este proceso que está adicional para llegar aquí a las 6 y medio. ¿No? Entonces, pero lo que nos dice Maxwell es que mientras más planificamos, más nos corregimos. Entonces, si hablamos de planificación y que la hacemos día a día, planifiquemos este módulo. ¿No? Entonces, 6 y 30, listos para dar inicio, ¿no? A las 18 con 30. 18 con 35, inicia el curso. ¿No? Este aparatito que todos usamos es tan importante. Por favor, los que pueden apagarlo, ahora, aquellas personas que de repente les es muy difícil tener un tema importante de tratar, pongan el vibrador. Si alguien nos llama, ustedes pueden salir y responder. De esa manera, ¿no? Quitamos de la acción al tema y sobre todo de la que hago, ¿no? Que deben estar todos centrados en él. Esto es algo muy importante. Participarás de forma individual o colectiva. Durante todo este módulo, todos ustedes van a trabajar junto conmigo. Van a participar. Yo sé que el hecho de venir aquí y cantar, después de una jornada tan larga, les ha demandado una serie de esfuerzos. El hecho de estar aquí es un gran esfuerzo, ¿no? Estoy segura que muchos están cansados, están aborados con mi vida, han tenido mucho trabajo, han tenido que desarrollar. Pero la voluntad de querer estar aquí, de formar parte de este módulo, es más grande. Entonces vamos a darle el máximo provecho, ¿no? A las 20 horas, ya sabemos, se participa, ¿no? Y a las 21.30, fin de la jornada. Ese es nuestro plan del módulo 4. Y entonces, empecemos, ¿no? He tenido la oportunidad de leer diversos planes de desarrollo nacional con sus resultados. Casi todos, en realidad, los he tenido que leer. Aún sigo hoy un 30% de la salida, pero estoy en ese camino, a una cosa superior que se vea, ¿cierto? Y lo que URB identifica es, un plan de la costa, un plan de la sepa, y un plan de la selva no difieren en grandes proporciones. Son muy similares, ¿no? Parece que son un copy page. Y obviamente, si son realidades diferentes, territorios diferentes, situaciones diferentes, los resultados, al final, ¿en qué concluyen? En guardar el documento que está aprobado, en meterlo en uno en aquel, y que ese documento no nos sirva. ¿Para qué se hace un plan? Un plan se hace como un instrumento, una herramienta, para poder generar desarrollo de un territorio, ¿no? No simplemente se hace para cumplir con una norma. Entonces, por eso voy con las palabras de nuestro amigo Edson, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No más copy page, ¿no? Y entonces, aquí empezamos. Porque a mí me dijeron que los alumnos de este diplomado son muy hábiles. Me encantan participar. Además, no les gusta que les mucho a la expositora, a la profesora que veis acá. Quiero que cada uno de ustedes coja una hoja. ¿Tienen hojitas, por favor? Una hoja en blanco. Le había dicho a nuestro amigo Yoko. Bueno, cada uno de ustedes, mientras piden la hoja, por favor. Aquí esta es una especie de prueba de trato. ¿No? Conceptos muy generales. Y quiero saber qué es lo que ustedes creen de ello. Qué es lo que ustedes piensan sobre este tema. Independientemente de que si saben los mismos conceptos, si quieren saber o no. Esto nos va a ayudar a medir que en las fases siguientes podamos saber, o ustedes puedan saber qué tan cerca o qué tan lejos está el concepto. ¿No? Tres preguntas básicas. ¿Qué es un planificador del territorio? ¿Qué conocimientos debe tener y hasta qué nivel de profundidad debe tener un planificador del territorio? Y qué competencias y responsabilidades debe asumir en los proyectos de planificación integral. Les repito. No tienen que escogerse mucho para conceptualizar. Lo primero es que se les tenga la mente. Lo más sencillo, lo más rápido, lo más claro que ustedes puedan definir esto, lo hacen. ¿No? Tienen exactamente recitadas estas hojitas. ¿No? 10 minutos a partir de ahora. Y en 10 minutos exactamente recojo sus hojitas. A ver, adelante por favor. Nuestros amigos que están online, que también hay amigos online, por favor, también para que cuando ustedes hacen trabajo, también ustedes, desarrollenme y yo, tienen mi correo. Más adelante les voy a pasar para que esa información me la denine. Y entonces ustedes también trabajan junto con el equipo que está aquí presentes. No los voy a olvidar. No los voy a olvidar. Porque lo manden al correo del IPAMAO. Ah, bueno. Bueno, mostré si quieren estar mi correo. Ah, vale. Bueno, entonces les voy a dejar mi correo mientras… El resto por favor no se distraigan, que el tiempo siga corriendo, ah. Es que el correo es uno para contar. Para contar, sí. 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 Ya está. Este es el correo de los alumnos online, por favor. Tienen esas preguntas y también desarrollanlas y las envían a este correo. Claro. Todos aquí estamos trabajando. La idea es que ni los amigos aquí sentados, no se están en la mesa, ni los amigos aquí sentados, no se están en la mesa. No. No, no. Si no, no. Ni los amigos. debería tener y hasta qué nivel de profundidad debería tener este planificador del territorio y qué competencias y responsabilidades debe asumir en los proyectos de planificación integral. Si alguien no sabe qué es planificación integral, lo primero es que se derecha a la gente. Es solamente para que ustedes puedan ver qué tanto conocen este tema y el camino que ustedes mismos van encontrando las respuestas. Pasaron cinco minutos, por cierto. No vale pedir información a la misma, es individual. Bueno, algo muy importante que no les dije, pero aquí está. Sintetiza tus ideas y responde. ¿No? Tenemos un concepto demasiado extenso. Seguro hay muchas ideas, pero tratemos de sintetizar nuestras ideas y dar una respuesta concreta, concisa. No, esto no es gracia, es gracia. ¿Qué, gracias. No hay más, ¿cuál es malo? No hay más. ¿Es G-R-A-C-L? Es G-R-A-C-L. Quedan tres minutitos a los que nos ayudan al móvil y les ayudan a recoger las esquinas, para que no se nos distrae. Bueno, adelante. Bueno, el nombre y ya que lo mencionan, la profesión a la que va a tener, sobre todo en el caso del ámbito de desarrollo que usted hace el rol y valga la redundancia. Sí, nombre y profesión o ámbito de trabajo, de desarrollo, pero que se desarrolla en el grupo de computación, en el grupo de... Mucha información. Bueno, ya nos está quedando un minutito. Por favor, exactamente un minuto, se reposten estas hojitas y continuamos el móvil. Gracias. 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 ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Listo! 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 Ahora sí, por favor, de tomar atención. Bueno, me quiero que esto solamente era un ejercicio, le pasa que lo despierto, es para que ustedes en el transcurso de este módulo puedan encontrar las respuestas. Puedan ver, comparar sus respuestas con lo que les parece que es obligado. Y entonces hablemos sobre la planificación. Este mundo ha funcionado, el mundo está cambiando, los patrones están cambiando, y en todo caso la planificación es exenta de esos patios. Diariamente, todo va evolucionando y no podremos ceñirnos a modelos pasados, modelos pasados, porque finalmente si nos queda de base, pero todo va a enriquecimiento. En este mundo globalizado, en este mundo de avances científicos, tecnológicos, en este mundo que nos hace ser más competitivos, a todos. Entonces aquí hay algunos conceptos. Planificación es, ¿qué dice? El desarrollo, implementación y monitoreo de un plan. Un concepto que más o menos la mayoría da. ¿Qué más de la planificación? Actividad orientada hacia el futuro. Ah, para el nuevo barato. Que vincule el conocimiento científico y técnico a la acción en el ámbito público. Hay datos importantes, ¿no? Obviamente planificamos para el futuro. Nadie planifica para el día de hoy o para ayer. Siempre planificamos hacia un futuro y obviamente un futuro mejor, ¿no? Pero, ¿qué además entonces estamos adicionando ahora? Conocimiento científico y técnico. Hace un momento, Henry hablaba, por ejemplo, del sistema de información geográfica, de herramientas nuevas que se están empleando, que nos ayudan un poco a complementar o conocer mejor el territorio. ¿Qué más nos dice, no? La planificación está caracterizada por la participación de una pluralidad de intereses frecuentes. En un territorio los intereses son divergentes, ¿verdad? Y muchas veces son contradictorios, como dice aquí, ¿no? Una orientación futura explícita y el énfasis en las decisiones estratégicas y las decisiones operativas. Tenemos que tener en cuenta el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? Y encima tenemos que tener en cuenta los intereses diversos que existen en un territorio, tanto de la población, de las autoridades, de las empresas, ¿no? Y además tenemos que converter esos intereses. Mira cuántas labores que tiene que hacer el planificador. Y así mismo dice, se lleva a cargo a través de un discurso formal entre grupos, las organizaciones y lindes, las iniciativas o propuestas del sector público y o privado. Ese es un concepto que se distribuye en el año 2003. Entonces, son diversos los actores que van participando y todos, o el planificador tiene que tener en cuenta todos estos componentes y todas estas personas o estas agrupaciones que van siendo parte del territorio al cual nosotros vamos a intervenir. ¿No? A ver, lo siguiente. Y como les dije, ¿no? Ha venido a tantos. Ese mundo sigue cambiando día a día. Y entonces, ¿qué cambios hemos encontrado en la identificación? Dice, los procesos de cambio y identificación, al igual que los organismos interesados para incrementar la eficiencia y el gas. Ahora no solamente hay que ser eficientes, hay que ser eficaces también, ¿no? No basta cumplir el trabajo, hay que hacerlo, bien, obviamente, con el menor tiempo y con menores recursos, ¿no? A ver, al señor que está al fondo. ¿Usted sabe la diferencia entre eficiencia y eficacia? Por favor, ilustrenos. La eficiencia tiene relación con el valor como objetivo, con el menor tiempo y con la comunicación. No con menores recursos. La eficacia tiene que ver con el movimiento a partir de los niños. ¿Alguien querida lo trae o todos están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿no? La planificación se ha vuelto más integrada. Es contrario, es el término. Más integrada, más holística y emplea mayores escalas de análisis, ¿no? O sea, más holística, más integrada y tiene nuevos análisis. ¿No? Sobre todo a nivel regional, orientada a asociaciones a más largo plazo, que además es estratégica, ¿no? Basada en escenarios. Es más interactiva y es más participativa. Actualmente, no podemos pensar en hacer un plan si no hay el soporte social respectivo. Sería ilógico y, hasta cierto punto, un tanto irresponsable, con un buen técnico que podamos ser, generar un plan sin haber previamente consultado a la población en donde nosotros estamos desarrollando el plan. ¿No? Entonces, nos dicen, más de abajo hacia arriba, menos de arriba hacia abajo. Si bien es cierto, las políticas nacionales, las políticas públicas, vienen del Estado, del gobierno central, ¿no? La población, de alguna manera, le da soporte o viabilidad a esas decisiones. Habrán ustedes escuchado que, en algunos casos, el gobierno ha dicho, se hace tal proyecto en tal departamento. Se hace y se hace porque es por el bien del país. Y la población ha dicho que no se hace. Que no se hace y no se hizo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, más con la población y menos con la población. No es que el técnico le diga, ¿sabes qué? Yo decido que tú desarrolles tales actividades o yo decido que tú hagas tales usos de tu territorio. No. Es que el técnico de la mano o su poblador identifique sus intereses, identifique sus requerimientos y de la mano puedan juntamente generar un documento que conyude a tener estas estrategias que permitan desarrollar el técnico. Entonces, no es así. Es así. ¿No? Cuando en algún momento hay algo que diga que no está, que no lo tiene claro, por favor, adelante. ¿Veis? Esto es participativo. Entonces, en consecuencia, miren qué compleja se ha vuelto la planificación, ¿no? Política, integral, eficiencia, eficacia, menos de arriba hacia abajo, más de abajo hacia arriba, más participativa, menos de dirección. O sea, ¿cuántos criterios tenemos que tener en cuenta? Entonces, dice, más partes son muy lucradas y los intereses son más divergentes. ¿Cierto? ¿Verdad? En un territorio, ¿cuántos intereses podemos encontrar? De la empresa minera, por ejemplo, de los agricultores, de los sectores, del gobierno, de las asociaciones, entre otras. ¿No? A mayor ritmo de desarrollo se aporta el tiempo disponible para la preparación del plan. Claro. Muchos más factores y se requiere con mayor prontitud tener el documento. ¿No? Se requiere una mejor comprensión de los procesos del mundo real. Esto más adelante vamos a hablar claramente. ¿No? Más y mejor información necesaria para el análisis y seguimiento de la investigación del plan. ¿Qué pasa con la información? Sobre todo en nuestro país. ¿No? Es muy difícil poder acceder a la información, inclusive dentro de una misma entidad. ¿No? ¿No puede ver a alguien que se le está durmiendo? Voy a hacer una pregunta. El que se duerme, acá sale, es una dinámica. Están todos despiertos ahí. Ya. Ahora, llegamos. Mejorar la participación, la colaboración y la asociación es una tarea difícil. ¿Es difícil o no difícil? ¿No? Es un tremendo, tremendo trabajo. O sea, planificadores, sepan lo que están y quieren. ¿Ya? Sepan qué es lo que van a desarrollar. ¿Qué? Sobre ese tema, mejorar la participación y la colaboración y la producción es una manera difícil. ¿No? Siempre hablamos de participación ciudadana. Sí. Porque a mí es muy importante el tema de la participación ciudadana. El asunto es, este, de qué manera va a participar el ciudadano. Por ejemplo, los alcaldes, el gobierno local, tienen su junta vecinal. A través de la junta vecinal, participan los vecinos. Y así, para los diferentes puntos de la República. Pero, ¿cuál eficaz es, ya hablamos de eficiencia e eficacia? ¿Cuál eficaz es, digamos, esta participación vecinal a nivel de los gobiernos locales? O sea, hay que, digamos, establecer, establecer, así. Hablamos de, digamos, el país es un país democrático, donde todo participa. Pero el problema es, yo creo, que nos falta crear líderes. O sea, gente que pueda partir de una voluntad de cambio. Porque si siempre hablamos de producción ciudadana, pero si hacemos nosotros una encuesta, ¿quiénes realmente participan dentro de los gobiernos en forma efectiva? Bueno, pues, miramos, yo estoy trabajando, tengo algún tipo de preocupación en mi familia. Y entonces, siempre se deja al político que haga toda la tarea, digamos. Y no hay fiscalización, porque sabemos que hablamos de seguimiento, hablamos de control. Pero estos controles no son suficientes. Tiene que haber una partidión más activa de la sociedad. Y ahí, yo creo, que hay un punto que hay que trabajar mucho en lo que es piedad. Muy bien, muy bonito, apropiado del comentario. Y también es necesario identificar en qué momento y quiénes, ¿no? En qué momento y quiénes sean esos agentes, esos actores que deben de participar en el proceso. Más adelante, justo, colocando el tema, tenemos una práctica sobre él. Pero más adelante lo vamos a ver. Bueno, continuemos entonces. Nos dice, se pide formación en planificación integrada, nos dice. No sé si ustedes ya tienen la idea más clara de qué es planificación integrada, pero vamos a seguir dando pautas sobre eso. A ver, todos planificamos. O sea, mejor dicho, se hace la planificación a futuro para llegar o alcanzar un estado mejor. ¿No? ¿Verdad? Porque nadie planifica para publicar los proyectos. No, planificamos justamente para algo mejor. ¿Para lograr qué? Un desarrollo. Los planes a largo plazo, ¿cómo se llaman? Planes de desarrollo nacional, consertado, ¿verdad? Planos de desarrollo local, etc. O Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, hablamos del desarrollo. Uy, había otra persona que nos está durmiendo. Uy, uy, no. Acá tiene que salir ella. Bueno, pero entonces, hablamos del desarrollo, ¿no? Pero ese desarrollo, ¿cómo debe ser ese desarrollo? Si hablamos, si pensamos que estamos hablando a futuro, y si decimos, planifico para desarrollar, ¿no? ¿Qué concepto intrínseco estamos hablando? ¿De qué concepto intrínseco estamos hablando? ¿No? Trato de serme yo a futuro, pero no solo yo, porque a futuro estarán mis hermanos, mis hijos, mis primos, etc. ¿No? Entonces, trato de generar a futuro un espacio territorial, un estado, que sea positivo para mí, pero también para las personas que vienen en el camino. Y ese es, básicamente, este concepto. ¿No? Sostenible. Entonces, el concepto sostenible es intrínseco a los planes de desarrollo, a todos los planes de desarrollo de los servicios. Es un tema innato a cada plan de desarrollo. ¿Y qué nos dice que es sostenible? ¿Cuál es el concepto? ¿No? Según el informe, en el 87, nos dice, el desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades actuales, sin poner en peligro la de las generaciones futuras. ¿Me beneficio yo? Exacto. Que se respectúe el tiempo. ¿No? Por silenciar, si hablamos de planes de desarrollo que son a futuro, y encima son de desarrollo a futuro, ese es un concepto que ya va de la mano. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿sigue siendo necesaria la planificación integrada para permitir la sostenibilidad? ¿No? ¿Qué estamos planteando hacer? Y aquí les doy unas pautas. Miren, en el año, a ver, ¿cuándo fue esto? En el año 87. O sea, hace 27 años atrás. Miren lo que se planteaba, ¿no? Estos aspectos, estos indicadores se plantearon tanto a nivel naturaleza y sociedad humana. Y yo quiero saber, ustedes vamos a ver, vamos a evaluar esto, si se cumplió o no. Hace 27 años atrás, en ese informe se dijo, el clima está cambiando. ¿Esa sigue así? ¿O alguna noticia se hubo? Sí. Continúa, ¿no? Los arrecifes de coral están muriendo. Las tierras de cultivo están disminuyendo, ¿cierto? Hasta ahora. La pesca está colapsando. Los bosques se están reduciendo. Uy, para nuestro matón, madre de Dios. Se genera la extinción de especies. Hace como un mes que nos escribió un felino, ¿no? Una especie de tigre, albino, no sé qué pasa. Sin nada, se me parece. Los minerales se agotan. ¿La contaminación es cada vez mayor? ¿Cierto o no? ¿No? Los pastizales se están secando. Los ríos se están secando. Miren nomás el vallado. El nivel del mar está aumentando. Suiza, por ejemplo, ya saben como loco. Ya no saben hacer nada de eso. Los suelos se están erosionando. La contaminación de la parte celda no más. Podemos observar ello para ponerse un botón. Los niveles criáticos descienden. Cada vez los pozos subterráneos se tienen que cavar mucho más al fondo para encontrar agua. Los sumodales están desapareciendo. ¿Cierto? O sea, lo que ha cambiado. ¿No? Y a nivel de la sociedad humana, la población está incrementándose en 1.3%. Por ejemplo, en mi caso de Europa, si bien es cierto, la población está envejeciendo, es decir, procrea menos. Esta relación se activa o se dinamiza con los inmigrantes. Sobre todo de África, ¿no? O sea, vienen los barroquiles y aquí los turbos, la niñera, entre otros. Entonces, ellos como tienen otro ritmo de vida y otras costumbres, otra idiosincrasia, es natural para ellos tener de dos a más hijos, ¿no? Para el europeo ya no es una tendencia. Pero esto permite que a la vez este tipo de sociedades divergentes en un mismo territorio, de alguna manera se dinamice ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio, al menos. Reducción de los recursos en un 2%, ¿no? La riqueza de los recursos por persona está inundiendo en 3.2%. El Perú, la perla de América, ¿has escuchado eso, no? El mayor crecimiento, 7%, que es 1.000 a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, en una misma ciudad encontramos situaciones completamente disparas. Hace poco estábamos en un evento de Nueva Germania, de La Pajada de La, y venían pues a promocionar sus energías limpias. Por lo tanto, el Perú es un mercado bastante atractivo. Y venían a promocionarnos estas energías limpias y además también la tecnología, ¿no? Y bueno, me comentaba a uno de los expositores, el evento había sido en San Isidro en Lorivar, me comentaba a uno de los expositores que había ido de la lucha anterior a la motel y se había arrasado a docenas mil soles. Y al día siguiente, por no haber arrasones, se había ido concentrado de Lima. Y me decía, yo me voy a Corea, en menos de 20 minutos se encuentre una dismalidad tan abismal. Pero bueno, es especial. Así que la riqueza está completamente libre, así que es ideal. Y bueno, dice, ay, miren lo que digo, ¿no? Mientras tanto, los ricos de un tercio del planeta están explotando los recursos con fines de lucro y el resto, simplemente para sobrevivir. ¿Hemos superado estas brechas? ¿Hemos superado esta problemática? Con 27 años después, seguimos en lo mismo, ¿no? Sostenibilidad, sí, pero hasta ahora seguimos en lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué muchas veces se presentan estas situaciones? Yo les decía al inicio, hagamos cosas diferentes y queremos resultados diferentes. Muchas veces, los aspectos del territorio se consideran o se evalúan de forma clara, ¿no? Por ahí el tema económico, por ahí el tema social y por ahí como un cápita diferente del territorio. Sin embargo, no evaluamos o no generamos esa síntesis, esa interrelación de esos aspectos. Que de manera clara tenemos un comportamiento, pero si nosotros unimos estos tres aspectos, vamos a encontrar que la funcionalidad va a generar nuevos errores y va a generar resultados completamente diferentes. Es como que alguien se le diga ahorita, ¿no? Generemos desarrollo agrario en un departamento, ¿no? Claro, pero no evaluamos si en esa zona tenían el suficiente recurso hídrico, si los suelos eran ácidos, si de repente no había la capacidad operativa necesaria, si en el aspecto social la cantidad de agricultores era suficiente para la meta o el objetivo que se habían planteado. Entonces es necesario pensar más holísticamente. Y aquí tenemos entonces el enfoque de sistemas. Y básicamente es una metodología que permite resolver problemas integrales. No son problemas aislados los que se presentan en el territorio. Es una sucesión, una cadena de aspectos y un resultado de aspectos que actualmente se presentan y que nosotros debemos tener en cuenta. El enfoque de sistemas, también denominado ciencia sistémica o el estudio sistémico del sistema. Por eso, a lo largo de otro elemento, ¿no? Pero bueno, con esos términos también lo puede ubicarse por ahí en buscar información adicional, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Un sistema es una representación de una parte del mundo real. Ojo, ¿eh? Y un sistema es una colección de componentes que interactúan juntos en el espacio y en el tiempo con un propósito funcional. A ver, ejemplo de sistema. A ver, ejemplo de sistema. A ver, a ver. A ver, a ver. Un sistema biótico, ¿qué es lo que te dice? Los álbacas, el álbaco, el álbaco. Cualquier sistema, desde lo más simple. O sea, no... Nosotros somos un sistema, no somos un sistema. ¿No? Y ese ser humano tiene un sistema. ¿Tiene dentro otros sistemas? Circulatorio, digestivo, ¿qué más? Usted, el que está viviendo. ¿Qué es el sistema? Un ejemplo de sistema. Ah, un ejemplo de sistema. Sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Muy bien. ¿Cómo está conformado? Un animal. Un animal. Un animal. ¿Qué más? Un animal. Un animal. ¿Y qué pasa si uno de esos elementos del sistema no funciona? Bueno, al final, esta persona no va a poder respirar. O sea, en realidad es una automatoria, una especie de engranaje de diversos elementos que permiten que se genere una función. En este caso, un ejemplo de nuestro amigo ha sido el sistema respiratorio. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Ahora ya no se van a dormir. Ya saben ya. El siguiente. Les pregunto. Yo les dije. Yo les dije. Yo les dije. Acá nadie se me vuelve. Imagínense. Dormos ustedes. Y los chicos que estamos hoy. Todos dormidos. ¿No? Bien. Entonces. Sigamos con el enfoque de sistemas. ¿Ya? Un sistema es una configuración de partes conectadas y unidades entre sí por una red de relaciones. ¿No? Para servir a un propósito en particular. ¿No? Ya lo acabamos de mencionar. Y aquí hay un ejemplo sencillo. ¿No? Un auto, por ejemplo, es un sistema. El cuerpo humano. La familia. La organización. La economía. Aquí alguien por ahí manifestó. ¿No? El sistema regional. El sistema rural. El sistema económico. Etcétera. Ahora. La unión y la integración de la red de relaciones crean propiedades emergentes de todo el conjunto. ¿No? Estas son las propiedades que las partes individuales no tendrían. Si nosotros analizamos de forma aislada cada elemento. ¿No? Si ponemos en todo caso de forma aislada cada elemento. No vamos a obtener los mismos resultados que cuando unimos estos elementos. Porque al unir estos elementos se generan relaciones. Y al generarse relaciones se generan funcionalidades. ¿Ya? Funcionalidades específicas. Perfecto. Ahora. Las partes del sistema pueden ser los propios sistemas. Y los sistemas pueden ser las partes de los sistemas más grandes. Encaje y características. Al inicio hablaba sobre diversas escalas que empleaban los calificadores. ¿No? Y ojo. No hablo solo de las escalas cartográficas. ¿No? Hablo de escalas de análisis. ¿Ya? Entonces acá hay un ejemplo. ¿No? Atentos porque luego les pregunto a ustedes. ¿No? A ver. Por ejemplo. Los motores de automóviles son un sistema. Pero a la vez forman parte de un sistema mayor que es un auto. Pero ese auto forma parte de un sistema mucho más grande. Que sería un sistema de transporte local. ¿No? Acá por ejemplo. Por ejemplo el agricultor en la comunidad rural es un sistema. Pero ese agricultor en la comunidad rural forma parte de un sistema mayor que es la comunidad rural propiamente dicha. Y esa comunidad rural forma parte de un sistema mucho más grande que es la comunidad rural en la economía rural. A ver. ¿A quién le pregunto? ¿A quién está? ¿A quién está? Ya no le quieren preguntar. ¿No? Bueno. Este tema. Este concepto de enfoque de sistemas hasta el momento. ¿Está claro? ¿Sí? A ver. Les doy un ejemplo. ¿Sí? A ver. Ya sé que no se ha dormido. Si lo entendió en todo caso. A ver. Dame un ejemplo de un sistema que forme parte de otro sistema mayor. ¿Alguien le ayuda? Yo por ejemplo. Soy un sistema. ¿No? 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 No. 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 análisis al cual uno está enfocando. ¿Por qué voy con esto? Estuve leyendo documentos y por ejemplo había temas nacionales, sin embargo en muchos casos llegaba a detallar temas distritales y hasta temas de polígonos urbanos de determinados distritos. Entonces cuando una persona no tiene claro el nivel de análisis, la escala de análisis que va a trabajar, lo que va a hacer es perderse en el camino y generar un plan, un documento que aparte de ser confuso, no va a aterrizar a cosas concretas. Adelante. Por ejemplo, si estamos hablando de un gobierno regional, en el gobierno regional hay proyectos, hay programas. Pongamos un ejemplo, el programa de nutrición infantil, yo quiero llevar esto a ver cómo lo establecemos dentro de un sistema. Eso es lo que estoy tratando. Por ejemplo, vamos a decir, el programa de nutrición infantil involucra varias aristas. Uno es el tema educativo. Otro es el tema de salud. Y otro, digamos, es el tema económico. Ahora, cuando el gobierno dice, vamos a decir, ¿qué hay? Son programas que están integrados. Porque entiende que está trabajando tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud, está trabajando en el Ministerio de Economía, bueno, y a un otro Ministerio que está en programas. Esto que está aquí, podemos decir, que si trabaja en forma articulada, ¿es un sistema? Claro. Por supuesto. Es parte de un sistema mayor. Lo que usted me dice es algo que todos, todos en el Ministerio de Educación como país, digo, quiero reducir la disminución infantil al 2021 en ¿cuántos por ciento? ¿3 por ciento? No. Ok. Yo como región, de ese 3 por ciento, que el país dice que quiere llegar como región, ¿cuánto debo de aportar? O sea, ¿cuánto debo reducir mi distribución como gobierno regional, como departamento, para aportar a obtener ese objetivo nacional? Yo, como gobierno provincial, ¿cuánto debo de aportar a ese objetivo departamental para poder llegar a ese objetivo de institución infantil? ¿No? Y yo, como gobierno distrital, ¿cuánto debo de aportar? Es una cadena, es un embrenaje y es un sistema. ¿Ok? Por supuesto, es un ejemplo claro de ello. Y lo que yo iba, aparte de tomando por acción en este tema, es necesario que determinemos la escala de trabajo, la escala de análisis al cual estamos desarrollando. Porque cuando trabajamos un tema departamental y queremos llegar a un tema de un polígono urbano en un determinado distrito, cuando queremos generar nuestros objetivos y nuestras estrategias y nuestros proyectos por ende, generamos eso. ¿No? Incluso tremendo, impresionante y al final tenemos un documento que parece que está flotando, que no termina de realizar. ¿No? Entonces, eso es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta y que, bueno, de alguna forma nos está explicando el enfoque de sistemas. ¿No? Bueno, a ver, sigamos. Ah, miren. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De un sistema integrado. Por ejemplo, tenemos aquí la precipitación, tenemos las montañas, tenemos el río, la industria, aquí el bosque, ¿no? Actividades comerciales, la industria, miren las emanaciones, el sol, el río. Si nosotros quisiéramos esquematizar este sistema, ¿cómo sería? Más o menos así. ¿No? Tenemos a ver las emisiones, la deposición de sueros, el clima, el río, tratamientos de aguas, etc. Alguien de repente me diría, ah, pero estás considerando solamente temas bióticos y abióticos, pero el tema legal no estás considerando, ¿no? De repente también tendría que hablar sobre eso, ¿no? Porque para que haya tratamiento de aguas, por ejemplo, los estándares de calidad, etc. ¿No? Bueno, son diversos aspectos los que se tiene que generar, o lo que se tiene que tener en cuenta en un sistema, ¿no? En este caso, si hablábamos de sistemas sencillos, simples, ahora estamos hablando del sistema en un territorio chiquito, que es este, ¿no? Bastante claro, bastante sencillo, y que esquematizado sería así. Más o menos sería esta forma. ¿Adelante? Este ... ... Bueno, yo tengo entendido que... ... ... ... ... En este caso, las emisiones tenemos por las cosas que dependen de uno de los procesos. Bueno, el precio que es... Si tenemos este... El precio que es cuando queramos la registro. Entonces, bueno, deberíamos estructurizar exactamente el proceso. Ok, dos cosas. Primeramente, si usted está haciendo el análisis de un determinado territorio, por ejemplo, de PASCO. Cerro de PASCO. Y usted dice, vamos a elevar la calidad de vida de la población. Y en cuanto a salud, vamos a reducir los índices de bronquitis aguda. Pero como casualidad, PASCO tiene un nivel elevado de contaminación ambiental. ¿No? Y para yo poder llegar al objetivo de reducir estas enfermedades, ¿qué cosas tendría que considerar entre otras cosas? ¿Sería necesario considerar el tema del nivel de contaminación que presenta? ¿O no debería considerarlo? Ahí va bien. ¿No? Mucho depende... Por eso le decía hace un rato. Mucho depende del nivel de escala y del tipo de análisis que vamos a generar. No en todos los casos, todos los elementos van a considerarse. En algunos territorios tenemos que tener esa agilidad de poder identificar los elementos que nos van a servir para que ese territorio llegue a un estado ideal, a un estado de desarrollo. Y en algunos casos, elementos como por ejemplo las emanaciones, realmente no son tan necesarias, pero en casos como los que acabo de explicar, son datos fundamentales. ¿No? Bueno, estoy hablando, si nos queda algo más de votar. Ahí finalmente estamos todos aquí participando, ¿eh? No hay problema, estamos aquí enriqueciéndonos mutuamente. ¿Ah? La población también tiene que ser considerada. Claro, por supuesto. La población tiene que ser considerada. Claro, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Como les digo, acá hay muchos elementos que realmente no me diría hoy, y también faltan las instituciones que estaban sentadas ahí, ¿no? Alguien me diría, ¿y el gobierno? ¿La línea? Y etcétera. ¿No? Este es un ejemplo por sencillo. Este es un ejemplo sencillo y esquemático de lo que podría ser un sistema. Pero ahora sí, para que ustedes, si ustedes tienen muchas capacidades y son muy analíticos, este... ¡Tarán! Todas esas apreciaciones que acabamos de hacer hace un momento, las van a hacer ustedes. ¿No? Tienen diez minutos para evaluar la siguiente imagen que les voy a mostrar, donde ustedes van a explicar lo que identificamos, ¿no? ¿Qué elementos? Así como aquí hicimos un sistema y ese sistema identificamos elementos, que son estos, que seguro hay más, pero a grosso modo estos son los que están poniendo para ejemplos prácticos. Ojo, ¿no? Este... Ustedes ahora... Ajá. Sí, vamos a hacerlo... Para hacerlo rapidito, vamos a hacerlo en volumen. ¿Ya? Sí, por ejemplo. ¿Dónde están los papelógrafos? Creo que están equilibrados, ¿no? Entonces, este grupo, grupo A, grupo B. ¿Está bien? O sea, algo que dirá un... Ah, no. El papelógrafo nomás es... El papelógrafo nomás... El papelógrafo nomás... Mireia. El papelógrafo nomás... Sí, claro, para hacerlo más rápido. ¿No? ¿No? Sí. Sí. Entonces... Criterios importantes... Participa, libera tu mente... Y elige a un representante... Para que explique lo que han identificado. A ver los papelógrafos... Para yo... Para partir de que tengan el papelógrafo... Contar más de 10 minutos. ¿No? ¿Cómo es? No, ojo, eh... Que seguro aquí hay muchos elementos más. Simplemente... Eres un ejemplo... ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Estos diez. Ya está. ¿Cuánto? 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 Diez minutos, señores. Y señoritas, señores. Lo que tienes que hacer es algo como esto. ¿Ya? Algo similar a esto. Eso es lo que tienes que hacer. Identificar los elementos... De este sistema. Diez minutitos... Y va corriendo desde ahora... Y en diez. ¿Cuánto? 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 Que respira. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no... ¿Cuánto? Ahí. ¿Cuánto? Bueno, ahí. Los amigos, este... Que están online, por favor... También ustedes participan. Ya tienen el correo. Está acá abajo. un minuto, este, ojo que para ustedes también va a 10 minutos, ya, listo, va un minuto y 9 minutos, señores, señoras, señoritas. Hola, 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 hola.